Al lado del canal de aguas residuales de la comunidad El Salto, fue dejado el cuerpo sin vida de un hombre, maniatado y con heridas de bala, hasta el momento, permanece en calidad de desconocido. Habitantes de ese poblado, perteneciente a este municipio, llamaron al sistema de emergencia 911 para reportar que, frente al centro de estudios de bachillerato José Santos Valdés, estaba el hombre boca abajo y con las manos atadas. Hasta el momento se desconoce qué rumbo tomaron los presuntos responsables de dejar al hombre maniatado y con heridas de bala en ese sitio, ya que se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Elementos del ejército mexicano arribaron al sitio para resguardar la zona y colocar el acordonamiento correspondiente.en y agentes de la Guardia Nacional, GN, se encargaron de la vigilancia perimetral y de preservar la zona de intervención, mientras llegaba la Fiscalía. La investigación y el inicio de la carpeta de averiguaciones se comenzaron a realizar en el lugar por parte de los agentes de la Policía de Investigación, LTI, que arribaron acompañados del personal de la Dirección General de Servicios Periciales, de GSP. El cadáver del hombre fue llevado a que se le realizará la necropsia de ley en las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO, donde se espera que se identifique y sea entregado a sus familiares.